Dios no solo llena corazones, también llena casas Cuando el Espíritu te llena, tu boca será un arma temible Dios me dijo, cuando alguien está lleno del Espíritu Santo Tiene la habilidad de hablarle a la gente en un lenguaje que entienda Cuanto menos del Espíritu hay, más religioso te vuelves El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar ¿Sabe qué? El lugar donde Dios se mueve es donde estamos todos juntos Sea aquí, el portal, en un estadio, en el parque de la democracia, donde sea que estemos Dios se mueve Y hoy el énfasis es ser llenos, llenos Yo oro que usted salga completamente lleno de su Espíritu en esta mañana Que usted vaya a su casa y cuando entre, cuando esté por almorzar Cuando esté por vivir el resto de esta semana Que usted diga algo nuevo hay Y que sepa que usted está empoderado por el Espíritu Santo Y dice que estaban todos los creyentes reunidos en un mismo lugar De repente se oyó un ruido desde el cielo Escuche, el Espíritu Santo hace ruido Va a hacer ruido en tu casa Va a hacer ruido en tu trabajo Va a hacer ruido en tu economía El Espíritu Santo cuando viene hace ruido Y a algunos le molesta el ruido y otros saben que Dios lo va a hacer Aleluya Dios está llenando a la iglesia y la iglesia del Señor ya está haciendo ruido Le aseguro Ahora no es un ruido común Dice, se oyó un ruido desde el cielo Parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso Ay Señor Saben Elías se encontró con Dios Y había un montón de cosas que él no pudo ver Dios le mostró su gloria Y hubo un terremoto Y hubo un viento Y hubo un fuego Pero después él sintió una brisa suave Y ahí estaba el Señor Fue el Espíritu Santo Fue una brisa suave Porque todavía no era el tiempo que el Espíritu venga aquí Pero ahora no es una brisa suave Ahora sí nosotros podemos experimentar Ese fuego y ese viento tormentoso de la gloria de Dios Quiero decirle que Dios no viene a soplar suavecito Le va a hablar suavecito al corazón Porque esa es su personalidad Así es Él Dios te habla al corazón Pero va a soplar con un estruendo Y va a hacer volar todo lo que el diablo quiere hacer Va a tirar abajo todas las cosas que el diablo estuvo edificando Dios está soplando Es un estruendo Es un estruendo Y dice parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso Que llenó la casa donde estaban sentados Dios no sólo llena corazones También llena casas Yo le digo Señor llena esta casa Anoche llenó el portal Llenó esa casa Ahora llenó esta casa Porque estamos aquí Quiero decir que tu casa también será alcanzada Cuando hoy hay uno Porque no llenó la casa Porque Dios le gustó el arquitecto que la hizo En ese lugar de Pentecostés Dios llenó esa casa Porque había 120 locos pidiendo Que querían ser llenos de Dios Y si usted está pidiendo en su casa Que Dios lo llene Su casa será llena Y todos serán alcanzados Por esa llenura de Dios El río de Dios está aquí Aleluya Dice que cuando llenó la casa Luego algo parecido a unas llamas de fuego Aparecieron Y se posaron sobre cada uno de ellos Escuchen El Señor vino Llenó la casa Llenó la multitud Llenó la iglesia Pero nunca es algo Masivo Únicamente Sino que Dios suma llenuras Él dice El fuego cayó sobre cada uno Sobre cada uno Ese cada uno te incluye El fuego viene Y uno dice Tuve un culto tremendo Muchos fueron llenos Muchos fueron tocados No, no Vos Cada uno La llama de Dios Desciende Y va a tocar por allá Y van a caer otros por acá Pero viene para vos Que alguien diga Es para mí Es para cada uno Es para mí Es para mí Es para mí Yo fui sellado Y yo lo quiero para mí Es para mí Siento el fluir de Dios Para usted Del Espíritu Santo Y si Dios va a llenar su casa Ese fuego no es solo para usted Escuche Que se le revele Ese fuego es para cada uno Para cada uno En su casa Uy no Ese no va a recibir El Señor va a venir Y lo va a tocar Primero con convicción De pecado Después con la revelación De la salvación Después lo va a envolver Y va a ser lleno Igual que usted es lleno Hasta el más duro En su casa Porque dice Que las llamas de fuego Fueron repartidos A cada uno Cada uno Diga conmigo Diga cada uno Cada uno Vuelva a decirlo Y piensa en los que están En su casa Y diga cada uno Y piensa en otro Cada uno Piensa en otro Cada uno Piensa en los más difíciles Cada uno Piensa en los que usted Le está predicando Y diga cada uno Los que están acá Y son líderes Piensa en el equipo Y diga cada uno Cada uno Cada uno Cada uno Hoy estamos conmemorando Lo que pasó Pero el que vino allá Sigue estando Y está acá Y él viene Y se mueve Para renovar Nuestra llenura Cada uno Cada uno Cada uno Cada uno Señor Ni uno solo De este lugar Sin ser tocado Y llenado Por tu Espíritu A los conectados Cada uno Que tenga hambre Va a ser tocado Por el Espíritu Santo Cada uno Aleluya Y todos Y todos los presentes Fueron llenos Del Espíritu Santo Y todos Fueron llenos Al Señor Le encanta Esta expresión Cuando los discípulos Clamaron Porque los estaban Persiguiendo La respuesta fue Todos fueron llenos Del Espíritu Santo Y cuando los discípulos Estaban por actuar Decía Y fue lleno Del Espíritu Santo Y actuó lleno Del Espíritu Santo Cuando usted Está lleno Del Espíritu Es un momento Una llenura Cuando usted Está lleno Nada le es imposible Y yo he visto Que Como no somos Perfectos Necesitamos ser Llenados Periódicamente Hay dos momentos En que vas a ver Una llenura Especial de Dios Una Cuando lo buscas Quiero esa llenura Voy a orar Señor Gracias por lo que Recibí la semana pasada Hace 15 días Pero por favor Lléname ¿Sabe que hay Cristianos que pasan Un año entero Sin decirle nunca Señor lléname O dos años Tres años Nunca le dijeron Y Dios está ahí preparado Ya le cansa Tener la vasija Lista de aceite Para soltar sobre usted Periódicamente Dios lo va a llenar Cada vez que usted Se lo pida Y cuanto más veces Lo haga Más lleno se va a mantener Y segundo Dios suelta Una llenura especial En el momento En que usted Necesita accionar Se le presenta A alguien O tiene que hablar Del Señor Alguien del trabajo Que se yo En ese momento No te vas a poner A rellidar Señor Aquí estoy una hora Esperando que me llenes Cuando se presenta Falta al que está lleno Y que busca estar lleno Dios lo llena Entonces por ejemplo Estás en un momento Y decís Se te presenta Alguien para orar Que está enfermo Y Señor voy a orar Por él Ya vino el baño También Ya está lleno Del Espíritu Santo Y lo vas a ver Cuando hay hambrientos Y sedientos De la llenura de Dios Que buscan Y son llenados Yo creo que Dios Lo anda siguiendo Con la vasija Y cuando va a querer Hacer algo Necesito Tiene que defenderse Viene un ataque Viene una guerra O hay de golpe Tenés que orar Por algo serio A la madrugada Me sentiste Demonos Lo que sea Viene el Espíritu Santo Y está ahí Te vas siguiendo Y donde te hace falta Viene la llenura Quiero decirte Que si vas a buscar De Dios Nunca vas a estar seco Porque Dios Te lo va a dar Cada vez que te pidas Esa llenura Te la va a entregar Y cuando te haga falta Te aseguro Que Él llenará Tu boca Tu mente Y va a activar Tu poder Y tu autoridad Tiemblan los demonios Cuando hay hijos E hijas de Dios Que están llenos De su Espíritu Santo Y comenzaron a hablar En otros idiomas Conforme al Espíritu Le daba esa capacidad El Espíritu Santo Te cambia tu forma De hablar Primero Primero porque hace El milagro De que oremos Y declaremos cosas En un lenguaje Que no entendemos Entonces vas a orar Y vas a orar Por ejemplo En lenguas angelicales Que no son idiomas De la tierra Otros Van a empezar a orar En lenguajes terrenales Conocidos Que usted nunca Los aprendió Y tal vez Ni sabe lo que es Conocí personalmente Muchísimos casos De personas Que estaban Recibiendo un mensaje De Dios De alguien Que estaba orando En lenguas al lado Y no porque Tenía interpretación De lenguas Sino porque estaba Hablando En el lenguaje Del origen De sus padres Entonces Le estaba hablando En alemán Y estos son nietos De alemanes Pero conocen Conocían Hablar alemán Y escucha Y siente Que le están hablando En alemán Y se da vuelta Y alguien está orando En lenguas Y Dios le está Diciendo Todo lo que había pasado Lo que estaba pensando Y lo que Dios Va a hacer sobre él Que no se quede tranquilo Que no se preocupe Que Dios iba a abrir camino Y este se quebrantó Y le dijo Gracias por todo Lo que me dijiste Y el otro se da vuelta Y dice ¿Qué? Porque No es algo Que tiene que ver Nuestra sabiduría Nuestro conocimiento Cuando el Espíritu Te llena Tu boca Será un arma Temible Para el infierno Tu boca Tendrá un poder Que va a despedazar Las fortalezas Del infierno Tu boca Será un arma Secreta Porque el diablo No sabe Lo que está orando Cuando te pone En lenguas angelicales Así que No tenga miedo El diablo Te va a decir Y tu mente Tu razonamiento Y tu inteligencia Se va a sentir Se va a sentir ofendida De que la dejes A un costado Porque uno Todo el tiempo Está usando la mente Para ver Cómo comunico Cómo hablo Cómo digo Cómo me expreso Si tengo la idea Bien armada Y se puedo llegar Con mi comunicación Onde tiene que ser Cuando estoy Orando en lengua Le digo Vos sentate Tranquilamente Vos mente Sos inteligente Sos muy bien Sos muy buena Comunicadora Pero ahora No te necesito Ahora es la inteligencia De Dios Operando a través De mí Y haciendo una obra Que vos no podrías Hacerlo Entonces uno Está orando Misterios espirituales Y fluyendo En la llenura Del Espíritu Santo Nos conviene Estar llenos Y una de las maneras Para estar lleno No es solo buscar Y no solo esperar Que Dios te llene En un momento especial Sino también Lo que te mantiene lleno Es el hablar Continuamente en lenguas Traiga esa costumbre Establezca esa costumbre Ore en lengua Si está en un lugar Donde les va a incomodar A los vecinos A los que trabajan Con usted Al del escritorio De al lado A tu compañero Del tallero Del negocio De lo que sea Ora bajito El poder sale igual Y el otro Se pone a gritar Porque el demonio Lo estaba operando Y lo liberaste Sin siquiera Levantar la voz Ore en lengua Todo el día Aleluya Dele un buen consejo A un vecino Por favor Dígale que ore Siempre en lengua Aleluya Dice Comenzaron a hablar En otros idiomas En esa ocasión Había judíos Devotos De todas las naciones Que vivían en Jerusalén Cuando oyeron El fuerte ruido Todos llegaron Corriendo Y quedaron Atónitos Cuando está lleno Del Espíritu Santo La gente Escucha ese ruido Y todos van a correr A ver que pasa Primero te van a hacer Cara fea Alguno se va a burlar Como pasó Y dijo Están todos borrachos Alguno va a decir Este es un fanático No se preocupe Pero van a venir No van a ser indiferentes A las cosas de Dios Y le aseguro Que muchos de los que Vengan corriendo A ver Que es ese ruido Que es eso Que te está pasando Que es ese cambio En tu vida Que es ese brillo Nuevo en tus ojos Que es ese Despertar que hay contigo Muchos de ellos Pasarán a entrar Al reino de los cielos Y serán transformados Y ellos también Serán luces Y serán vasijas Llenas del Espíritu Santo Que van a caminar En favor a Dios Estoy hablando De familiares De conocidos De vecinos De amigos Todos llegaron corriendo Todos llegaron corriendo Cuando la iglesia Hace eso Y se llena Cuando la iglesia Está llena De cristianos llenos La iglesia Está llena Del Espíritu Santo Y sabes que va a pasar Con la gente Todos llegan corriendo Todos llegan corriendo Al portal Van a llegar corriendo Cuando nos movemos allá A los cultos Van a llegar corriendo En el nombre De Jesucristo Lo declaro Y Dios se pone feliz De que vaya a haber Una salvación Aleluya Y quedaron desconcertados Al escuchar Sus propios idiomas Hablados por los creyentes Había gente De muchas nacionalidades Había gente Que es de Lo que hoy es Irán Habría Había gente Había griegos Había árabes Había Africanos Todos estaban ahí Y los escuchaban Hablar en sus Propios idiomas Primero el milagro De poder hablar en lenguas Y que Dios Nos dé mensajes Pero lo segundo Dios me dijo Cuando alguien Está lleno Del Espíritu Santo Tiene la habilidad De hablarle A la gente En un lenguaje Que entienda ¿Sabes una cosa? Muchas veces He visto Al Espíritu Santo Operando Al predicar O al enseñar O al conversar De Dios Y de golpe Sentir que estoy Hablando El mismo lenguaje De Él La persona Se siente Tan identificada Que dice ¿Cómo sabes Todo eso? ¿Por qué me siento así? Me siento como Como que Nos hubiéramos conocido De toda la vida Siento como que Vos conoces Todo de mí No El que está hablando Adentro mío Es el que conoce Todo de vos ¿Sabe? Usted se va a acercar A gente Que piensa distinto Que habla distinto Pero el que está Lleno del Espíritu Santo Habla el mismo idioma De esa persona Vas a hablarle A una persona Muy preparada Y después vas a hablarle A alguien que no tiene estudio O le vas a hablar A alguien que está En una situación económica alta Y está administrando cosas Otro que está en el gobierno Otro que está allá Y cuando estés hablando Vas a sentir Que sale de Dios Algo que ellos Van a entender Porque le vas a estar Hablando en un lenguaje Espiritual Transformado Te digo que evangelizar Se vuelve mucho más fácil Cuando estás lleno Del Espíritu Santo Porque tus ejemplos Tus palabras Tus comentarios Todos están activados Por el Espíritu de Dios Y estaban totalmente asombrados Me encanta la cara de susto Que pone la gente Cuando ve el obrarte Del Espíritu Santo Y decían ¿Cómo puede ser? Exclamaban Todas estas personas Son de Galilea El territorio Menaspreciado El territorio De donde Algo bueno Puede salir De Galilea Esa tierra Donde son todos Brutos Pescadores Son todos De Galilea ¿Cómo nos están dando Un semejante Una semejante Enseñanza De acerca De las maravillas De Dios Encima Hablado En nuestros propios Idiomas Quiero decirle Que vas a sorprender A mucha gente Por la unción De Dios Sobre tu vida Y aún así Los oímos Hablar En nuestra lengua Materna Y aquí estamos Nosotros Los partos Partos Es un pueblo Tribal Que está En la zona De Irán Los medos Que son los que Conquistaron Nínive Elamitas Gente de Mesopotamia Judea Pablo Pablo le habla A los de Capadocia El ponto De la provincia De Asia En primera De Pedro Dice Ustedes son Elegidos Por Dios Y estaban Ahí Le escuchaban Hablar En su propio Idioma Los de Frigia Sabe Que los Frigios Son un Pueblo Que vivió Subyugado Toda Su historia Era Estar Bajo Algún Tipo De Esclavitud Y la palabra Frigio Significa Reseca La tierra La gente La cultura Reseca Ellos También Les oían Hablar En su propio Idioma Cuando Estás Lleno Del Espíritu Santo Le vas A hablar A gente Sin esperanza Aunque Le hayan Hecho Todos Los tratamientos Y las Enseñanzas Y las Cosas Y va A caer La lluvia De Dios Sobre Ellos Estaban Los de Panfilia Que está En Antioquía Donde Se desataron Los milagros Más fuertes De transformación De liderazgo La diosa Del territorio De Antioquía Era la diosa Fortuna Le vas a hablar A gente Que tiene Dioses falsos Incluyendo La fortuna Sea La fortuna Como suerte O la fortuna Como riqueza Su Dios No es Dios Es la fortuna Esta gente De Panfilia Que tenían Esa diosa Fortuna Los oían Hablar En su propio Lenguaje Hay gente Que piensa Muy diferente De vos Pero va A hablar Los mensajes Del cielo Dice que había Personas de Egipto De las áreas De Libia Todo eso Es África Había gente Alrededor Que venían De sirene Saben Que eso Que me trajo Cuando leí Sirene Que de ahí Salió El único hombre Que caminó La vía dolorosa Con Jesús Ayudándolo a él Todos los que estaban En la vía dolorosa Se oponían Otros lloraban Sin hacer nada Otros golpeaban A Jesús Pero hubo uno Que cargó En su hombro Esa misma cruz Y le alivianó La carga A Jesús Ese Era de sirene Y había gente De sirene En ese lugar Le vas a hablar A personas Le vas a hablar A personas Que son las que Dios Va a usar Para llevar adelante El mensaje De Jesucristo Los visitantes De Roma Los cretenses Esos eran griegos Los árabes Bueno esos son árabes Y hubo un entendimiento Universal Porque dice la palabra Y todos oímos A esta gente Hablar en nuestro propio Idioma Acerca de las cosas Maravillosas Que Dios ha hecho Testificaban Testimonio Testimonio Quedaron maravillados Y perplejos Que querrá decir esto Se preguntaban Mientras otros Entre la multitud Se burlaban Diciendo Solo están borrachos Eso es todo El mundo Cuando no lo entiende Lo descalifica Las personas Que no pueden vivir O alcanzar algo Lo critica Entonces Pedro Dio un paso De un paso adelante Junto a los otros O a los del equipo Milagros acá Y me apareció Tienen aquí para que me cure Malo Lo van a entender Te van a comprender Van a conocer al Señor Y Dios va a empezar Y Dios va a empezar a levantarte Escuchen Siento decirles esto Que estaba fuera De mi mensaje Cada uno de ustedes Muy pronto Va a predicar a multitudes O en un colegio O en el barrio En el supermercado Algunos se pararán En la esquina De un supermercado Y estarán predicándole A 100 personas En ese lugar Pero Dios te va a abrir Puertas extraordinarias Aleluya Así que Pedro Se paró Y le dijo Escuchen con atención Todos ustedes Compatriotas judíos Residentes en Jerusalén No se equivoquen Acomodate Estas personas No están borrachas Como algunos suponen Son las 9 de la mañana Y eso es demasiado temprano Para emborracharse Por lo tanto Mensaje central Del Espíritu Santo Te llena la boca de Cristo Cuando estás lleno Del Espíritu Santo Él te llena La boca de Cristo Por lo tanto Que todo en Israel Sepan Sin lugar a duda Que este Jesús A quien ustedes crucificaron Dios lo ha hecho Tanto Señor Como Mesías Y comienza a desatar Un sermón Tremendo Pero dice En el versículo 37 Cuando termina de predicar Las palabras de Pedro Traspasaron El corazón El corazón De ellos Quienes les dijeron A los apóstoles ¿Qué tenemos que hacer? Y Pedro le dijo Cada uno Debe arrepentirse Volver a Dios Y ser bautizado En el nombre de Jesús Y entonces Ustedes también Recibirán El regalo Del Espíritu Santo El mensaje central Fue Jesucristo Pero el postre final Es que ellos Sean llenos Del Espíritu Santo Porque esta promesa Atento Que esto le agarra a usted Es para ustedes Le dijo ahí A los que estaban parados Para sus hijos E incluso Para los gentiles Es decir Cuando dice Los gentiles En la original Dice En aquellos Que están lejos Que están lejos Y para todos Los que han sido Llamados por el Señor Nuestro Dios En el primer Este es el primer Mensaje cristiano De la iglesia Y está declarando Que esa promesa Es para todos nosotros Esta promesa Es para vos Es tuya Es tuya Así que la vas a recibir Y entonces Pedro siguió Predicando por largo rato Y les rogaba Con insistencia Sálvense De esta generación Pervenza Los que creyeron Esto está por pasar En la iglesia Fueron bautizados Y sumados A la iglesia En ese mismo día Como tres mil En total La iglesia Nació Con vocación De crecer La iglesia Nació Con cara Y con atmósfera De mega iglesia Tres mil En un momento Todos los creyentes Se dedicaban A las enseñanzas De los apóstoles A la comunión fraternal Y a participar Juntos En las comidas Escuche Entre ellas La cena del Señor Y la oración Un profundo temor reverente Vino sobre ellos Y los apóstoles Realizaban muchas Señales milagrosas Y maravillas Todos los creyentes Versículo 44 Se reunían En un mismo lugar Todos los creyentes Se reunían En un mismo lugar Los que son llenos Del Espíritu Santo Se congregan Todos los creyentes Se reunían En un mismo lugar ¿Sabe una cosa? Necesitamos Pararnos uno Al lado de otro Porque cuando yo Me junto con usted Y usted con el de al lado Y el de al lado Con el de al lado Y el de al lado Se junta conmigo Y nos juntamos Y hacemos un movimiento Somos empoderados Y fortalecidos Todos los creyentes La iglesia comenzó Y empezaron A congregarse Y compartía Todo lo que tenían Vendían sus propiedades Posesiones Dice el 46 Adoraban juntos En el templo Cada día Uy que le parece El culto Todos los días Diez amén Adoraban juntos En el templo Cada día Y se reunían En casas Para la cena Del Señor Y compartían Sus comidas Con gran gozo Y generosidad Las células Son parte De la iglesia Nosotros Como la iglesia Del Señor Cuando arrancó Nos reunimos Y nos congregamos En un solo lugar Y también estamos En cada casa Son más de Cuatro mil lugares Cuatro mil quinientos Ahora En los que estamos Reuniéndonos Y levantando El nombre de Jesucristo Los días de reunión De las células Es como que se encienden Luces por toda la ciudad Porque son luces Del Espíritu Santo Y que pasa ahí Y cada día El Señor agregaba A esa comunidad Espera Dice Y cada día El Señor agregaba A esa comunidad Era cristiana A la iglesia Nació la iglesia Todos los que iban Siendo salvos Cuando hay llenura Del Espíritu Santo Tu gente se salva Tus seres queridos Se salvan La iglesia Vive salvación Y se añaden Se añaden Se añaden Se añaden No pasan Por la iglesia Se añaden A la iglesia No vienen para estar Y después hacen su vida Se añaden A la iglesia Pero yo conozco Un montón Que estaban Y no están más Les aseguro Que hay un mover Del Espíritu Santo Justo en estos días De Pentecostés Que los está tocando A todos los que están apartados Incluyéndote a vos Para que vengas Dios te está llamando Te quiere desatar Los pies De esa sensación De vergüenza Para que vengas A recibir Y a vivir La abundancia De tu casa La abundancia De tu padre Y la abundancia De tu herencia No te la dejes robar Dios te está llamando Es tiempo de que vengas Alguien tiene que decir Un amén Yo quiero hacer Una oración Para que además De la llenura Venga el manto De Dios Sobre usted Ahora En el nombre De Jesús Fluye Dios Fluye 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 Señor Fluye Con poder En este lugar Ahora Ahora Mientras los chicos Cantan Yo le invito Que usted le hable A Dios Y le diga Quiero vivir lleno Quiero estar lleno Señor Quiero que se hagan señales Con mis manos Quiero hablar En lenguas angelicales Quiero hablarle Dios mío Los desconocidos En el lenguaje De ellos Quiero que las multitudes Vengan corriendo A ti Que escuchen El ruido De lo que estás Haciendo en mí Quiero que llenes Mi vida Y que llenes Mi casa Señor No quiero Vivir cristianismo Cuanto menos Del espíritu Hay Más religioso Te vuelves Ahora 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 Levante su corazón Al cielo Mientras cantan Suavecito Ahí está Los conectados En estos últimos minutos Conéctese al cielo Conéctese al cielo Por favor Y deje que el Espíritu Santo Llegue ahí a su casa Ahora Si Ahí te está llenando Una experiencia De llenura Dios te abraza Y te está Y te está Lloviznando su presencia Tu mente se aquieta Porque la llovizna cálida De Dios Está aquietando Tus pensamientos Tus emociones Tus sentimientos Se paran en la roca sólida Y descansan Y sonríen Porque Dios Te está guardando En este momento Ahora Ahora Cuando el Espíritu Santo Sin proponérselo Su sola presencia Hace que tu cuerpo Se sane Porque por tu llaga Fuimos nosotros Curados por las llagas De Cristo Reciba 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 Y Dios dice ¿A quién enviaré? ¿A quién puedo llenar? ¿A quién puedo colocarle Los dones que quiero dar Para que operen? ¿Con quién puedo contar? Aleluya ¿Quién será el instrumento Que pueda moverse conmigo? Señor comienza a fluir ahora El Señor está caminando Está caminando Está caminando Se está moviendo Se está moviendo Se está moviendo Se está moviendo Ahí está Ahí está Ahí está, 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 ahí está Suavemente Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está El Espíritu Santo te está rozando con sus vestiduras Y si le llamó, si le llamaste la atención con tu hambre Se vuelve sobre ti Y dice lo voy a abrazar Y en el abrazo viene consuelo porque Él es el Consolador En el abrazo se va la angustia, el dolor, el vacío, la sensación de soledad Él te está abrazando y te dice tu casa cambia de atmósfera Tu familia cambia de atmósfera Ahí estoy fluyendo, 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 fluyendo Más, 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 más Más, más, no te preocupes, nada te faltará Nada, 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 nada El Hacedor de todo está contigo Recibe, 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 recibe Comienza a soplar, a soplar, a soplar, a soplar, a soplar Ahora, ahora, tócalos Tócalos, 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 tócalos Tócalos, tócalos, tócalos Tócalos, tócalos Más, más, más Más, más, más Más, 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 use su boca Para decirle lléname, sáname Señor quiero ser un vaso lleno Todos los días de mi vida Señor no quiero ser un cristiano Que a veces está con y a veces sin Lléname, lléname, lléname Lléname, 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 lléname Lléname Háblele, háblele, por favor antes de cantar Háblele, háblele, háblele Nos quedan dos minutos de culto, háblele rápido Haga un pacto con él De que lo va a buscar, de que se va a llenar Háblele, de cien Háblele, de cien Háblele, lléname Lléname, lléname El lugar Con poder El Espíritu Santo Me dice Le quiero cambiar la vida a unos cuantos Que tienen un montón de amarguras y de limitaciones Y de problemas encima Les quiero cambiar la vida a unos cuantos Abrele, abrele las puertas Abrele las puertas Abrele las puertas Entregarle, ofrecerle tu amistad al Espíritu Santo Dedícale tiempo Dedícale fuerzas Más, 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 más Reciba paz en este momento Los conectados también Recibe paz, recibe paz, recibe paz Ahora la tristeza Ahora la tristeza es cambiada Y Dios te pone un gozo suave Suave, suavecito Pero sólido Suavecito Pero inamovible Indestructible Sopla, 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 sopla Dale fuerza en su físico Dale fuerza en su alma Empoderalos Señor y a los que te sirven Comienza a activar dones Dones, 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 dones Aleluya Fuerzas Fuerzas nuevas Aleluya Listo para empezar a salir corriendo delante de Dios Aleluya Alcanzar todo lo que es tuyo Shifra barrataya Pero nunca solo Siempre con Él Siempre con Él Siempre con Él Tal vez le puedas decir siempre con Él Siempre con Él Siempre contigo Espíritu Santo Sopla, 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 sopla Y llena ahora Padre Shifra barra bastokiarabata shayahanda Aleluya Viene un crecimiento gradual de tu llenura Dios te va a llenar ahora Y te va a llenar cuando eres en tu casa Y te va a llenar cuando vengas a la oración de la mañana Y te va a llenar cuando vengas a cada culto Y va a llevarte a niveles de llenura que nunca antes tuviste Veo personas que están siendo liberadas de angustia en este instante Veo muchos que hace mucho tiempo que no tienen un suspiro de paz Decir Ahora sí Ahora sí Ya está Él está tomando el control de lo que me rodea Y nadie me da daño Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Dios está Dándote de nuevo La esperanza de que Dios va a transformar tu casa Y todo lo que parecía imposible Solo ríndete y vacíate de ti mismo Y llénate, 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 llénate Más, 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 más Tócalos Dios Llénalos ahora Envío palabra a su casa Envío palabra a sus actividades Su trabajo, su negocio, lo que sea En donde enseña, en donde estudia, en donde aprende Señor llénalos ahora En el nombre de Jesús Y declaramos Señor Que tú no solamente estás en personas En el alma, en las cosas Señor Te pedimos llenura del Espíritu Durante toda esta semana Y declaramos que desde ahora Nos moveremos bajo la nube protectora del Espíritu Santo Y seremos defendidos por el fuego Protector del Espíritu Santo Y declaro que seremos enseñados Guiados, acompañados Fortalecidos por el En el nombre de Jesucristo de Nazaret Declaro tu vida bendecida Declaro tu semana bendecida Señor Y tenemos ese tesoro En vasos de barro Para que la gloria sea de el Y no de nosotros Seguimos siendo imperfectos Hasta el día que nos vayamos a su presencia Pero la gloria que está en nosotros Esa si es perfecta Y los que saben que Dios los está llenando Me dice un amén El que sabe que está llenándose Del Espíritu Santo Me grito un amén Un amén Un amén ¡Gracias!